El verdadero conejo de Pascua Era hace una vez una familia de conejos, el padre, la madre y los tres hijos, que vivían en una pequeña madriguera en el medio del bosque. Se acercaba la Pascua y nadie sabía quién sería el conejo de Pascua, que llevaría los huevos de chocolate a los niños. Así que papá y mamá, conejos, se pusieron manos a la obra. La mamá cogió una cesta y en ella puso tres huevos, uno muy grande, otro mediano y otro pequeño. Llamó a sus tres hijos y les dijo, en esa cesta tenemos tres huevos de Pascua. Coged cada uno un huevo y llevadlo al jardín de la casa donde vivan niños. Los conejos se quedaron muy contentos. Se pusieron en fila del mayor al más pequeño y empezaron a seguir las instrucciones de la madre. El mayor de los hijos cogió el huevo más grande y salió corriendo a través del bosque. Cruzó el río, la pradera, pero iba con tanta rapidez que acabó tropezando en una piedra y cayó al suelo. El huevo que tenía en sus manos se rompió y le fue imposible llevarlo a los niños. Así que ese no era el conejo de Pascua. El segundo conejo eligió el huevo mediano, el más llamativo de color rojo. Cruzó el río, luego la pradera y al llegar con prisas a la casa de los niños intentó saltar por encima de la verja. Dio un salto demasiado grande y se cayó. Y con él el huevo se rompió. Así que ese no era el conejo de Pascua. El tercer conejo, el más joven de la familia, no tuvo elección. Cogió el único huevo que quedaba en la cesta, el más pequeño. Disfrutando del recogido y sin prisas, el pequeño conejo cruzó el río, luego la pradera y finalmente llegó al jardín de la casa de unos niños. La puerta estaba cerrada, así que puso el huevo en la cesta que los niños habían puesto en la entrada de la casa. Así que este era el verdadero conejo de Pascua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!